Hola chicos, estoy súper feliz porque miren a dónde llegamos, a GNC de aquí del Centro Comercial El Dorado. Estamos grabando una sorpresa súper especial para ustedes para ya hacer el anuncio oficial de que mi colágeno pertenece a GNC y a SIF. Vengan a ver para que vean un poco. ¡Miren! Estoy feliz. Está aquí mi stand. Están mis colágenos que los tienen que comprar en todo el país. Los pueden comprar en los SIF y también en GNC. Ah, y les cuento también que hay un concurso que ya lo pueden hacer también a partir del sábado 4 de septiembre. Ustedes vienen, se toman una foto aquí que se ve al stand de Mundo Keto y participan por 250 dólares en efectivo, una proteína y un colágeno hidrolisado completamente gratis. Así que tienen que aprovecharlo. Estoy súper feliz. Ya está llegando el fotógrafo. Vamos a hacer videítos, fotos que ustedes van a ver muy prontito.